¿Qué es el voto penitenciario? Eso se implementó en unas elecciones en el 16, si mal no recuerdo, pero ahora tenemos un proyecto mejorado, pero es para el nivel presidencial. No para este. No, 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 no es para este. No porque cualquier prisión es de distintas jurisdicciones. Algo importante, Fabio, que usted destacaba y ante la pregunta del director con relación a los votos observados, es que ahora, y para cerrar ese cómputo definitivo, y por el mismo método de Hong, y porque cada voto, a los fines de un partido, poder estar en el nivel del 5%, de menos del 5%, un voto vale, porque la decisión que está vigente es la decisión que tomó el Pleno, que es en el nivel donde tú tengas más votos que sobrepase el 5%, ¿verdad? Entonces, ese es el que te va a determinar a ti la mayoría. Entonces, por eso todos los votos que sean anulables deben ser revisados inmediatamente por las juntas electorales. O sea, no es que... Hubo observado. Hubo observado también. Porque cada voto, un voto, puede decidir un escaño, un voto puede decidir la preferencia dentro del partido, y un voto puede decidir en un nivel que un partido esté sobre el 5% del Estado, de los fondos, o no esté un voto. Entonces, por eso se van a revisar todos los votos nulos de las elecciones municipales y los observados. Ok, entonces, en cuanto a los enfermos... Vamos a ver, me gustaría que la magistrada diga algo de los que no puedan ir presencialmente. Sí, claro. La Junta Central Electoral, a través de su resolución 73 del año pasado, definió lo que llamó el voto accesible, que consta de cinco iniciativas, de las cuales cuatro se estarán implementando en estas elecciones. El voto que usted refiere, que es el voto en casa, será para las elecciones de mayo. Para estas elecciones municipales tenemos cuatro iniciativas. Una de ellas es la mesa preferente, en la cual las personas que tengan discapacidad móvil, pues podrán votar en una mesa, en aquellos recintos que tienen... cuyo colegio está en un segundo nivel. Es el caso de la mesa preferente. También tendremos... contaremos con plantillas para las personas con discapacidad visual. También contaremos con un gestor inclusivo, o sea, aquellas personas que tengan alguna inquietud o que puedan ser atendidos con preferencia y con conocimiento de cómo se atienden las personas con discapacidad, o sea, sensibles ante estos temas. que es el facilitador que también va a ser gestor inclusivo, va a estar capacitado para poder atenderlos. Y vamos a tener también a contar con una... con un centro de relevo a través del cual las personas con discapacidad auditiva podrán usar un intérprete de lengua de señas para poder comunicarse en el recinto también. Una pregunta, o una solicitud, ya entre amigos, entre amigos, entre nosotros. Ustedes seguramente tienen identificadas algunas de esas personas que necesitarán ese auxilio especial, tanto si son no videntes como si son sordomudos. Es posible que aquí, entre nosotros, entre amigos, podamos destacar un personal nuestro, una periodista, en algún momento en que el equipo especial de la Junta vaya a ir a donde un no vidente, o varios no videntes en un sitio, para ver ese proceso, como lo indica, y en el caso de los sordomudos también, cuando alguien le esté haciendo la asistencia en lenguaje de señas. Si tenemos una... o sea, la Junta publicó un formulario a través del cual las personas con algún tipo de discapacidad pueden inscribirse. De hecho, se ha inscrito, no lo que esperamos, pero se ha inscrito unos cuantos, y de ahí podemos sacar... Sí, eso es. No tiene que ser... Puede identificar dónde están ubicados. Exacto, ubicados, que podamos ir, que nos digan... Sí, para que se vea la práctica, la buena práctica. Para estar temprano en la casa o en un asilo, qué sé yo, donde hay cuatro o cinco... Pero usted lo dice, pero usted lo va a... en esta ocasión va a ser en los recintos. En los recintos. El voto en casa va a ser en mayo. No, bueno, en los recintos... Pero en los recintos ahora mismo van a haber plantillas para las personas con discapacidad visual. Sí, pero que nos den un... Sí, sí, no, es buscar... Porque hay una información primero privilegiada. Sí, privilegiada. Yo la entendí perfectamente. Sí, exacto. Nos diga, mira, vayan a este sitio, a este, que va a votar. Estamos esperando que van a ir de ahí. Vamos a pedirle a esa persona que está identificada que a qué hora va a votar, como los candidatos van y dicen a qué hora votan. Sí, porque será muy bueno, será muy bueno, será muy bueno proyectar, o sea, cómo las personas... Claro. El nivel de la inclusión, cómo se le permite a una gente... Hemos hecho un trabajo, hemos hecho un trabajo arduo, importante internamente en la Junta para tratar de... Pero que eso es importante. Sí, 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 para tratar de que todo el mundo pueda votar porque es un derecho fundamental. Gracias.